Toda la noche me embriago con los besos de tu boca Que bonito estar contigo cuando te quitan la ropa Me besas y me acaricias como si estuvieras loca Tú me haces sentir bonito, hermosísima criatura El amor que tú me haces puede ser una aventura Que curvas y que cuerpazo cuando toda te desnuda En la cama donde hacemos el amor con toda calma Alguien se nos queda viendo, yo presiento que la nada La sabana de la cana, la dejamos empapada Y a cuando todo termina Soy gozándome pláticas, me dices cosas del alma Y también con tu boquita, que chulada de mujer Eso nadie te lo quita Tú me haces sentir bonito, hermosísima criatura El amor que tú me haces puede ser una aventura Que curvas y que cuerpazo cuando toda te desnuda En la cama donde hacemos el amor con toda calma Alguien se nos queda viendo, yo presiento que la almohada La sabana de la cama, la dejamos empapada Cuando todo termina Soy gozándome pláticas, me dices cosas del alma Y también con tu boquita, que chulada de mujer Eso nadie te lo quita Tú me haces sentir bonito, hermosísima criatura El amor que tú me haces puede ser una aventura Que curvas y que cuerpazo cuando toda te desnuda En la cama donde hacemos el amor con toda calma Alguien se nos queda viendo, yo presiento que la almohada La sabana de la cama, la dejamos empapada 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 La sabana de la cama, la dejamos empapada